Muy bien, muy bien, ahora ya podemos iniciar, yo quiero comenzar, tal vez, a mi hermano y cómplice, el cantautor del amor, José Luis Roma, soltero, por supuesto, soltero, no lo dijo, pero, sí. Voy a entregarle, por favor, un grito también, muy fuerte, más fuerte, un aplauso, para alguien que tiene una voz increíble, una voz que enamora, él es Raúl Roma, y es mi hermano. Y bueno, la verdad estamos muy felices, vamos a pasarla genial, hemos preparado una selección de canciones, todas compuestas por nosotros, con querido para ustedes, unas las conocen en nuestras voces, otras con otros amigos, colegas. Y también les tenemos que decir que, tenemos una persona aquí en el staff, que está bien pendiente, está ahí con una camarita, está checando en cualquier lugar, donde puede estar esa niña, que se sepa todas las canciones, que esté más emocionada, esa niña, que grite más fuerte, porque ella puede ser la chica más romántica de la noche, ¿ok? Así que bueno, las está buscando por todos lados, hablando de chicas, vamos a empezar con esto, que escribimos para unas amigas hermosas, mujeres, artistas, bellas. Empezamos, ¡arriba las mujeres! 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 ¡M Jane, lo tribunal, de AFI day and family, glastas, bellas Y ella no está, no está, no está, no está en el momento de afrontar la��idad Tú me quieres ver yo que amo, esa es la verdad Tú me sentiste y me está avanzando, sentirte mal a la vida Yo me quiero evitar y no lograr, por la tristeza de amor